Hola a todos, soy Edgar y en este vídeo quiero enseñar lo que hay dentro de la caja de Google Nest Audio y cómo configurarlo. La caja sigue el diseño minimalista de Google Nest. Veamos lo que tiene dentro. Lo primero que se ve al abrir es el dispositivo Nest Audio. Es elegante, de formas suaves y recubierto de tela en colores neutros, por lo que combina estupendamente con la decoración del hogar. Este es el color carbón, pero también existe en tiza que es un gris más claro. Nest Audio tiene un tamaño de tan solo 124 x 78 milímetros, por lo que ocupa casi el mismo espacio que una tarjeta de felicitación y cabe perfectamente en la mayoría de rincones de la casa. Su altura de 175 milímetros le permite proporcionar un sonido dinámico desde cualquier mesa, estante o superficie. Si levantamos la base encontramos el paquete de documentación, que son tres, las instrucciones, el folleto informativo sobre privacidad y el manual de seguridad y garantía. Ahora, en la parte lateral, encontramos el cable de alimentación. Ahora vamos a realizar la configuración. Es un proceso muy sencillo. Primero tendrás que conectar el altavoz a la corriente para iniciarlo. Si no la tienes ya instalada, descarga la app Google Home, que la podéis encontrar tanto en Play Store con Lab Store. Abre la aplicación Google Home y toca al más para configurar el dispositivo. La app te guiará por los siguientes pasos. La aplicación te preguntará si has oído el sonido. A continuación, elige una ubicación de tu casa para tu Nest Audio. Después de haber conectado tu dispositivo a la red wifi de tu casa, es hora de configurar el asistente de Google. A continuación, la aplicación te pedirá vincular tu Voice Match con tu dispositivo. Ahora te preguntará escoger tu servicio favorito de música. Además, si deseas, puedes configurar el dispositivo para poder realizar llamadas a través de Google Duo. Aquí puedes comprobar un resumen de toda tu configuración. Ahora ya tu dispositivo Google Nest Audio está listo para disfrutar. Antes de finalizar la configuración, la aplicación te enseñará los controles táctiles del dispositivo. Ahora sí. Gracias por ver este vídeo y espero que hayas aprendido todo lo que Google Nest Audio puede ofrecerte. ¡Suscríbete al canal!